Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emily Gloria Herrera Bermejo. Ya saben, informo acá en la página de Chorillas en Perú. Cualquier cosa ya saben, lo que he informado, más detalles informan en mi primer Facebook que está con mis dos nombres, mis dos apellidos. Mi nombre es Emily Gloria Herrera Bermejo. Nací el 10 de junio de 1987 en Lima, en Perú. Mi cabello es en todo natural. Bueno, ya saben, más detalles informan en mi primer Facebook que está con mis dos nombres, mis dos apellidos. Mi nombre es Emily Gloria Herrera Bermejo. Y más detalles de SMS. No, nunca subí en YouTube y lo compartí en mi primer Facebook y igual en Google. Mi primer Facebook ya saben, está con mis dos nombres, mis dos apellidos. Mi nombre es Emily Gloria Herrera Bermejo. Bueno, cualquier cosa ya estaré informando.